La pista de hielo en el Zócalo capitalino comenzará a operar este 3 de diciembre desde las 8 horas, luego de que la inaugure el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. La apertura, que estaba prevista inicialmente para el jueves 29 de noviembre, se pospuso para este día por las actividades de la Cumbre 2016 del Grupo de Liderazgo Climático C40. Se dispusieron 4.693 metros cuadrados de hielo para la pista y además se ofrecen diversos espacios para atención al público y servicios. Del 3 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2017, quienes visiten el lugar podrán ingresar de manera gratuita a la pista, que contará con accesibilidad universal certificada para personas con discapacidad. También se instalaron dos pantallas que mostrarán las tallas de patines y horarios disponibles. Por su diseño único, la pista de hielo del Zócalo fue nombrada por la National Geographic Travel como uno de los 20 mejores lugares para visitar en el mundo. Con imágenes de Oscar González, Notimex.